Andrés Cedrón, bienvenido a la mañana de Juan Domingo, después de estos jingles de gelatina tan hermosos. A este lo conozco. ¿Estás muteado, eh? Ahí está. Ahora está. Buenas, ¿cómo andan? Un gusto estar hablando con ustedes. Igualmente, un gran gusto, Andrés. Entonces, nosotros en algún momento definimos el gobierno de Alberto Fernández con la palabra Vicentín. Y ahora vemos que has hecho un documental llamado Cuello Blanco, referido al tema Vicentín. Nosotros nos preguntamos muchas veces, González Fraga, ¿por qué no está preso todavía? Sí, sí, y el directorio, y por qué no pasó nada con una empresa que tiene una deuda de más de 1.500 millones de dólares, ¿no? Por detrás de estos personajes que se repiten a lo largo de nuestra historia, existe el poder económico. Y, bueno, a cualquier ciudadano o ciudadana que no paga sus deudas, inmediatamente se le ejecuta lo poquito que tiene, se le embarga, y acá no pasa nada. Acá siguen haciéndose cargo de una empresa, el mismo directorio, y, bueno, proponiendo un pago que es ridículo y es ilegal. Contame un poco cómo es el documental, dónde se puede ver, cuándo se puede ver. Bueno, es un documental de investigación, revela la trama de delitos económicos y financieros de la empresa, con complicidad del poder político y judicial, dejando al borde de la quiebra esta empresa tan importante, la más grande de Santa Fe, y una de las más grandes del sector agroexportador, un mercado exterior de granos que es muy opaco, se sabe muy poco, y el Estado controla casi nada, ¿no? Se puede ver en la sala del CCC, Centro Cultural de la Cooperación, los días miércoles, miércoles 13, 20 y 27, a las 19 horas. La sala Tuñón, ese Centro Cultural, también en el Victorial, a las 20, lo cambiamos ahora los miércoles, miércoles 13 a las 20. Ahí en Piedras al 700. Exactamente, y bueno, en las 7 autónomas, el 20 y el 27, así que por la tarde, creo que a las 19.30. ¿En el Victorial es una vez o es todos los mismos días? Ya se pasó una vez y se va a pasar otra vez el próximo miércoles. Bueno, y ¿pueden anotarse para hacer un circuito más grande las asociaciones? Sí, la están pidiendo muchísimo en toda la Argentina. Nosotros, esta película no está siendo programada por el Inca, tuvimos solo acceso a dos salas de espacios Inca, así que estamos haciendo un montón de exhibiciones con organizaciones. El viernes estuve en el foro de una proyección del SOMU, organizada por el foro por la soberanía del puerto, así que, y así en toda la Argentina, la verdad estuvimos por distintas ciudades y lo seguiremos haciendo, porque me parece que además es mostrarla y discutirla al final, es de manera colectiva, no quedarse con la indignación y la bronca de un caso como este, sino, nada, tratar de discutirlo en colectivo y repasar la historia de esta empresa, que son más de 90 años, que ha tomado beneficios ante el Estado, sobre todo en dictaduras o en gobiernos neoliberales como el de Menem y Macri, pero que bueno, que ahora abandona la producción y se dedica a la especulación financiera y al vaciamiento de la empresa. Y al fin y al cabo terminará en una extranjerización. Allí están Bunge y Viterra, que es el Encor, con las garras ahí, tratando de quedarse. Nosotros vimos una gran demanda de, por ejemplo, la película Lago Escondido, que ya pasó las 300, 400 vistas en todo el país, y me parece que Cuellos Blancos tienen la misma avidez, ¿no? Me parece que hacen una gran contribución a que la gente se entere de estas cosas, porque pasan de golpe, digamos, en la realidad. Hay opiniones de compañeros y gente avesada en estos temas, que se dan cuenta de cuál es la definición del hecho, pero después es como que si no tienen una relación directa con la sociedad, se van apagando y es como si no hubiera pasado nada. Como si nos fuéramos acostumbrando a que nos rompan el orto a todos, con la mayor actitud de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque hay pocos resortes, la verdad. Pero además es uno de los grandes pools, igual que Aceitera General de ESA, que tiene barcos propios por donde sacan sin pasar por ninguna aduana toda su producción, de aceites, de granos envasados, y nadie le dice nada. Sí, sí, la verdad que, bueno, son temas que son trascendentes, que tienen que ver con la soberanía del país, que ahora con este gobierno, con estas medidas que está tomando, se ponen pan a profundidad, ¿no? Ellos a extranjerizar, a vender y a privatizar todo lo que pueden, y este caso es un caso testigo de haber tenido la oportunidad de hacernos cargo y a articular con sectores que desde el campo nacional y popular se nos complica, como es el sector del campo, que hubiese sido una oportunidad importante de tener un diálogo con aquellos productores que fueron estafados por la empresa, con los trabajadores y trabajadoras del sector, y con, bueno, y con tener una empresa testigo de lo que pasa por el río Paraná, ¿no? Sí, que es tremendo, pero además con el incendio, incendio en Córdoba, quedaron al descubierto una cantidad de silobolsas que es tan largo como el oleoducto Néstor Kirchner y que son miles de millones de dólares que no han sido declarados. Sí, 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 es, por supuesto, es un sector muy importante de la economía argentina y que fuga, evade, nosotros, por eso llamamos cuellos blancos, ¿no? El caso Vicentín, el caso Vicentín es uno de muchos, y uno puede tomar la dimensión del saqueo de la Argentina a través de este caso, ¿no? Pero se tiene que imaginar cómo empresas como Bunge, Cargill, Gofco ya realizan las mismas actividades con filiales, además, ¿no? Triangulando, con filiales en Uruguay, Paraguay y Panamá, sacando las divisas que tanto nos hacen falta en crecimiento económico como ahora en crisis, ¿no? Un comentario personal, Andrés. Entonces, qué familia lo Cedrón, hoy tuvimos con el Tata, celebrándolo otra vez, como tantas otras veces lo hemos celebrado, que siempre es un orgullo para nosotros tomar contacto con él, pero has tenido directores, actores, una familia impresionante, ¿no? Como decía Alberto Cedrón, el hermano del Tata, el artista plástico, somos una tribu grande y dispersa, así que ahí estamos... Pero muy talentosa, muy patriótica. Y toda buena gente. Aquellos que tuvieron la oportunidad de ver la marcha sobre Seiza, recordarán a un señor que va de piloto y paraguas cruzando el río, ese señor era Alberto Cedrón, tu tío. Bien. Bueno, fue muy importante para mí. Cuando volvió a la Argentina... Reconocido por él, él dice, ese boludo que va de paraguas y el desnudio del río bajo la lluvia soy yo. Muy bueno. No, la verdad fue muy importante para mí cuando regresó de Europa y vivir acá en Argentina, la verdad me cambió la vida. Y parte de lo que me siento que contacto con el Tata, con Pablo, con Lucía, pero sobre todo con Alberto que, bueno, me adoptó como, no sé, pero terminamos siendo amigos, ¿no? En principio algo paternal fue de él, pero después terminando con una gran amistad entre ambos y, bueno, ahora tengo mucha influencia sobre cómo ver el arte y la política, ¿no? Omar Seijo quiere hacer un agregado al tema, Andrés. Sí. Querido Omar Seijo. ¿Qué tal? Buen domingo para todos. Sí, estaba escuchando al compañero, me parece muy bueno, lo de Cuellos Blancos. Yo le agregaría un subtítulo, Cuellos Blancos y Narices Blancas también. Muy bien, porque desde el 24 de abril de 1978, el genocida Emilio Macera junto al vicealmirante Gutiérrez Hurtado de la Armada Boliviana, en la zona franca boliviana del puerto de Rosario, que tenía nada más y nada menos que 50.000 metros cuadrados de puerto, se despacha del primer buque con destino al puerto de Reyes o Calabria, llamaba Barcelimeto, era un buque con bandera boliviana, que transportaba dos toneladas de cloridato y cocaína, y ahí se inauguraba el tren blanco de Santa Cruz, custodiado de la frontera con Bolivia, desde Salta, por el segundo cuerpo de ejército, con sede en Rosario, a cargo de Fortunato Gattieri. Y de ahí en más, se exportaban, declarados como azúcar, dos toneladas de cloridato y cocaína, todas las semanas, teniendo en cuenta que en Europa, puesto en Europa, valía 50.000 dólares el kilo, multiplicó por dos millones de kilos semanales. Para eso, Macera también inaugura el equipo, del grupo de información de la Armada, con sede en París, para que los pagos de la Andráguita se hicieran en París, y se exportaran a la Argentina porque altera la diplomática. Eso lo denuncia, lo intenta denunciar Elena Hombler, que después es asesinada, cuando confirma su denuncia en el Palacio de San Martín, de la Cancillería Argentina, cuando va a subir un taxi, la secuestra a tres días apareció, flotando en un río del Delta, la prima hermana de Agustín Lanús Hombler, un cobarde que no se animó a llevar el proceso a su denuncia. Te digo, Vicentín estuvo vinculada con esto, y además la Bolsa de Comercio de Rosario se dedicaba a hacer los repagos con Bolivia, del acuerdo que había firmado Hugo Suárez Banzer, dictador, presidente de Bolivia, con Rafael Videla, presidente. Ahí nace el Estado, el narcoestado argentino, que yo una vuelta a una conferencia que di sobre este tema con Luis Marino Alcampo, le dije por qué, yo lo dije delante de todo el público, por qué Estrasera se había negado en también juzgarlos penalmente como narcotraficante a la Junta, durante el juicio de la Junta. Y me dijo simplemente porque no quiso. Con esto quiero decir, el tamaño de la mafia que maneja ese, Carlos del Frade, que es un compañero, un hombre de la izquierda nacional, diputado de Santa Fe, bajo amenazas sucesivas, escribió ocho libros sobre esto y sigue denunciando el tema este, por eso reculó en chanqueta Alberto Fernández cuando quiso hacerse guapo e intervenir Vicentín. Ya de la época de, qué sé yo, de Agustín Lanuce, de Honganía, Vicentín recibió terrenos, áreas portuarias y compañía. Hoy son 67 organizaciones a las que se dedican a la exportación de este producto desde la costa del río Paraná. O sea que no es un tema más o menos, por eso digo, es muy bueno profundizar sobre esto, yo creo que Lima de Nacampo tiene muchos elementos de juicio sobre esto. Carlos del Frade también ha escrito ocho libros sobre el tema este. Así que es muy importante entender que Vicentín es un centro. Fíjense que, por acuerdo de la DEA, siempre que hay un gobierno liberal, la ministra de Seguridad es Patricia Burris, que conoce del año 78 este trámite, no es que lo desconoce, hace mucho tiempo que esta gente estaba vinculada con esto. Entonces, es un tema muy grave, muy grave, que tengamos un arco de Estado en la Argentina sin que nadie todavía se percate demasiado de qué se trata, ni legisladores, jueces para la justicia directamente ciega, sorda y muda en este tema, ¿no? Gracias, Omar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias. Saludos. Andrés, nos encantó el tema, nos parece que alguien tenía que recoger el mensaje y llevarlo a la consideración del pueblo. Te agradecemos mucho esta entrevista, estamos muy ansiosos por verlo, así que vamos a ver si esta semana podemos conseguir estar en el vitral para poder disfrutarlo. y a qué teléfono pueden llamar o algo para pedir que se pueda agregar a otros centros culturales, a otros clubes, a otro grupo de militantes para verlo. Sí, le pedimos que nos sigan en las redes en arroba pollosblancos.vicentin en Instagram, ahí nos pueden escribir y proponer las proyecciones y bueno, los esperamos. La película se estrenó el 20 de junio en Rosario, en la Sala de Cairo y fueron ese mes más de 2.000 personas. El primer día fueron más de 500, quedó gente afuera, así que nada, es un tema importante, ahí nombraron a, el compañero nombraba del FRAD y es parte del documental, es un documental que la verdad pone en manifiesto lo que realiza el Poder Económico en la Argentina y lo que se juega por el río Paraná, así que los esperamos ahí. Claudio Rellano te quiere hacer una consulta. No, no, simple, hola Martín, ¿cómo te va? Buen día, Juan Domingo Paraná. ¿Cómo andás? Hola Andrés, bueno, estuve el miércoles pasado, claro, quería felicitarlo a Andrés por este gran laburo, la verdad un laburo de meses, que ha sido de meses y no de años y que uno, la sensación que tiene es que todo quedó en agua de borrajas, ¿no? porque el presidente Alberto Fernández se echó para atrás con una decisión de un juez provincial y seguimos igual, seguimos igual y siempre lo que comento que si esto se hubiese llevado a cabo, esta expropiación se hubiese llevado a cabo, hoy tendríamos soberanía alimentaria, ¿verdad? Sí, gracias, compañera, y cuando que estuvo presente fue una muy linda proyección. El rulo de la torre estuvo, ¿no? El rulo de la torre otro de los participantes, claro. Tuvo rulo y, bueno, siempre me está ahí acompañando para la charla final, como decía, que es tan importante de no quedarse con esa bronca, esa indignación y empezar a ver un futuro distinto y organizarnos, ¿no? Andrés, felicitaciones y, bueno, el miércoles están en el victorial y después vamos a dar otras fechas, creo que están también en otro lugar ya antes de terminar noviembre, a ver si no me equivoco, en la CTA Autónoma, Bartolomé Mitres, 744, esto sería el 20 de noviembre, 27 de noviembre, que también cae miércoles a las 19. Sí. Ahí Ricardo Plazaola quiere... ¿Puede ser Andrés que estuvieron en el Malva? ¿Puede ser que estuvieron en el Malva? No, no, en el Malva no. Ah, no, estaba confundido con los proyectos, quería preguntar a ver la experiencia, me parecía raro, pero bueno. Ricardo Plazaola también quiere decir algo. Sí, Martín, quería más que nada hacer una especie de precisión sobre la envergadura del tema, porque muchas veces se lo minimiza, por ejemplo, lo he escuchado entre otros a Guillermo Moreno hablar de las mil familias de la Pampa Húmeda, y yo considero que se queda muy corto y de esa manera equivoca el vizcachazo, como se dice. No son mil familias, no, son miles o cientos o mil grandes grupos empresarios que están ligados a grandes grupos económicos, a grandes grupos periodísticos y a líneas judiciales que están al servicio de. Entonces, el enemigo es mucho más complejo, no es simplemente negociar con la sociedad rural y sentarse a una mesa. Me parece que va mucho más allá del tema y tenemos sobrados ejemplos. No sé si estoy más o menos en la línea en la que podemos coincidir en eso, amigos. Sí, particularmente nosotros en el documental seguimos la línea también de su socio de Glencore, qué significa Glencore en el mercado internacional de granos y de extractivistas, porque está por ejemplo las mineras. Así que sí, comparto con el compañero de que es mucho más complejo y ahí después yo creo que Vicentín va a terminar quedando en manos extranjeras y un poco el sistema hace que el sistema capitalista y de estas sociedades anónimas que también retrata y estudia Javier Ortega, el abogado de la intervención y que es parte también del documental que junto con un fiscal de Estados Unidos investigó y escribió un libro sobre Vicentín con respecto a estos temas, cómo a través de herramientas societarias se van armando un sistema de mamuscas donde es es muy difícil entender quién es quién está detrás de las transsecciones así que bueno ahí me parece que van a encontrar en el documental muchas aristas también la arista de por qué salió la gente a decir todos somos vicentinos una parte de la población y es por bueno por eso tomamos el término de cuellos blancos que es un concepto de un sociólogo estadounidense de 1930 que estudió después del crack financiero cómo la sociedad no veía a aquellos empresarios y banqueros que se habían enriquecido con esa crisis y se los seguía viendo como hombres honorables o héroes como quiere o retoma similei en sus discursos algunos terminaron trágicamente Andrés algún directivo de Vicentino terminó trágicamente su vida sí bueno uno parado cardíaco y el hijo se suicidó pero creo que bueno parte del estrés que seguramente generó y que son 110 accionistas más o menos la empresa y no todos estaban vinculados a estas actividades y ya se empezaron a ver también pequeñas rupturas entre la familia que se presentaron como creyentes así que y nosotros la estuvimos pasando en Reconquista y la la primera función fue 350 personas fue impresionante y me parece que que parte y bueno que haberla podido exhibir en todos los lugares sino no haber tenido problemas es un síntoma de que la verdad empieza a aparecer y y que bueno hay que seguir en ese camino de tratar de divulgarlo y en este documental en este caso quiero hacer mención que está dedicada a el gran pino Solanas y a y a Coco Blanchstein con quien tuve el gusto de trabajar y un poco este documental sigue esa línea ¿no? de los saqueos de la Argentina grandes compañeros grandes compañeros muy cercanos a nosotros muchísimas gracias Andrés felicitaciones y bueno vamos a verla y tenemos interés en en difundir sus sus presentaciones así que ponenos en la lista de quienes vamos a apoyar y anunciar esto permanentemente buenísimo muchas gracias también a la Naki Pop muchas gracias Andrés un abrazo abrazo Andrés muchas gracias un gran abrazo a todos buen domingo gracias igualmente Andrés Cedrón director productor de Cuellos Blancos la historia de Vicentín en la mañana de Juan Domingo un gran abrazo un gran abrazo de Cuellos Blancos un gran abrazo